Bueno, doctor, ¿qué papel juega la lucha contra las arrugas y esa obsesión por una apariencia joven en lo que es la medicina antienvejecimiento? Bueno, deberíamos diferenciar, separar la medicina estética que se preocupa más de nuestra apariencia externa que los buenos hábitos para el envejecimiento. Sí que es cierto que si externamente nos encontramos mejor, eso va a influir en nuestro estado anímico, en el factor psicológico y, por lo tanto, influirá en nuestro proceso de envejecimiento. O sea que una cosa no descarta a la otra. No descarta a la otra, exactamente. Bueno, hemos hablado antes del estilo de vida y otro tema central de la medicina anti-aging, anti-envejecimiento, es la alimentación, la nutrición. ¿Por qué? Bueno, se dice normalmente que somos lo que comemos. Eso es cierto. Realmente, según van pasando los años, si mantenemos una alimentación equilibrada, eso va a repercutir en nuestro proceso de envejecimiento. El que ha sido considerado el padre de la medicina en la antigua Grecia, Hipócrates, decía que el alimento sea tu mejor medicina y tu mejor medicina sea tu alimentación. Bueno, si hablamos de longevidad, de envejecimiento, he visto que hay una palabra que suena mucho, que es la restricción calórica. ¿Nos puede explicar en qué consiste esto? Sí, la restricción calórica es un concepto fundamental en medicina anti-aging. Es tan sencillo como reducir la cantidad de calorías que tomamos con los alimentos para evitar que se produzca una excesiva oxidación de las células de nuestro organismo y, por lo tanto, que nuestro cuerpo se vaya desgastando. ¿Y cómo se consigue esto en la práctica? ¿Tenemos que calcular, ver cuántas calorías tiene cada cosa que nos comemos? Pues es algo parecido. Es decir, realmente no consiste en disminuir el número de veces que comemos al día. Los expertos nutricionistas recomiendan cinco tomas al día de comida. Esas tomas de comida se deben de hacer de manera equilibrada, es decir, con frutas, verduras, alimentos que tengan pocas calorías, pero una dieta bastante variada. ¿Y cuánto tiempo podríamos alargar nuestra vida manteniéndonos en una restricción calórica? ¿Vale la pena el sacrificio o no? Bueno, depende mucho de la persona. El sacrificio siempre va a merecer la pena porque va a afectar al resto de factores también. Los vamos a encontrar mejor, pero el número de años que vamos a ganar tampoco es mucho mayor. Bueno, cada uno lo que piense. Un método muy controvertido es el suministro de hormonas. Estrógenos, testosterona, melatonina, hormonas para el crecimiento. ¿Ayudan todas estas hormonas a retrasar el envejecimiento? Porque este método o este tipo de tratamientos es muy controvertido, ¿no? Sí, los tratamientos, los protocolos hormonales se han venido utilizando durante mucho tiempo, se está investigando con ellos y realmente es controvertido. El caso, por ejemplo, de la melatonina, la Universidad de Granada ha realizado estudios prometedores en ratones. Realmente queda mucho camino por recorrer en la investigación para poder decir que en humanos podemos realmente retrasar el envejecimiento. ¿Y conllevan muchos riesgos estos tratamientos con hormonas? Todo lo que son los protocolos hormonales, por ejemplo, el que ha citado de los estrógenos, realmente conlleva riesgos. Podemos tener riesgos de aumentar los índices de enfermedades tan graves como el cáncer o enfermedades cardiocirculatorias. También hay muchos complejos vitamínicos, muchos extractos, muchos productos que nos ofrece la medicina. ¿Son fiables? ¿Vale la pena comprarlos para mantenernos más jóvenes? Depende mucho de la sustancia. Es decir, en el caso, por ejemplo, de los complejos vitamínicos, sobre todo de los componentes de las frutas, sabemos que frutas como la piel de la uva, como la fruta de la granada, los taninos del vino, tienen un alto poder antioxidante. Por lo tanto, es prácticamente seguro que ni el factor nutricional del que hemos hablado van a influir en un antienvejecimiento. Muy brevemente, ¿qué hace usted para mantenerse en forma y tan joven? Bueno, te voy a contar mi secreto. Es muy sencillo. Es decir, yo tengo una familia muy numerosa, maravillosa. Tengo buenos amigos, mi pareja. Es gente buena y exigente que hacen que yo me exija cada vez más. A nivel de alimentación no me privo de nada, pero siempre todo en su dosis justa. Y luego, realmente, a la hora de afrontar el día a día, intento ser positivo con los pequeños problemas diarios. Y luego, sobre todo, sonreír mucho. Muchas gracias. Seguiremos esos consejos. Gracias por estas recomendaciones.